De nuevo a Rise of the Ronin. Vamos a intentar completar las misiones secundarias donde lo dejamos en el capítulo anterior. Así que le vamos a dar a continuar. Y antes de... Y antes de continuar... Vamos a cargar esta partida. Y vamos a guardar partida porque lo estoy grabando de una manera diferente. Así que espero que no me dé fallos. Así que vamos a guardar. Sistema. Guardar partida. Guardamos aquí en este punto. Por si las moscas. Saben que a las 6 de la tarde hemos comenzado a hacer estas misiones. Misiones de hoy. Tengo un dilema. Tengo una misión que no puedo hacer. Que es esta. Que derrota al bandido que está saqueando la ciudad. Pues vamos a hacer esta. ¡Susago, tuto! ¡Ay! ¡Susago, tuto! ¡Susago, tuto! Los hombres sabios saben retirarse a tiempo. ¡Susago, tuto! Ya nos está escapado. El agua desprende un redor terrible Últimamente el canal de agua apesta de forma insoportable Nos está haciendo la vida imposible Pues del tipo que te hace devolver la última comida ¿Te apetece olerlo un poco? En fin, el agua viene de un embalse que hay más allá Iría a comprobar qué pasa, pero la zona está infestada de animales peligrosos Con un arma como la tuya apuesto a que te las apañas bien ¿Te importaría mucho ir a comprobar el embalse por nosotros? ¿En serio? Estamos en deuda contigo Por favor, averigua qué provoca este hedor y cuéntamelo ¿Cómo se puede hacer el boss? ¿Qué le haces a la mosa? ¿Qué le haces a los ojos alabaya? ¿Qué le haces a los ojos alabaya? Yo creo que está en el級ado que la lluvia está en el cuarto de las demas ¿Qué le haces a los ojos? Ibrahim, ¿Qué le haces a los ojos alabaya? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tené un buen descuento con mucho gusto! ¿Qué va a hacer? ¿Algo más? ¡Vuelve cuando quieras! ¡Suscríbete! Ahí no tiene enemigo Ya A ver A ver este enemigo Ya buena Si ¡Suscríbete! 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 ¡Alimaña! ¿Lo tienes ni idea? ¿Quiénes serán esos tipos? Menos mal que has vuelto en buen momento. Bueno, ¿qué pasaba con el embalse? No me digas que esos matones han intentado deshacerse de ellos allí. Gracias, pero no. Prefiero no ver esa foto. Bueno, me imagino que será mejor limpiar bien el embalse. Muchas gracias por tu ayuda. Siguiente misión. Me quedaría esta. Esta. No, 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 está muy lejos. Es de Shogunato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, justo a tiempo. Katsu dice que invita a la cena. Quiere agradecernos el trabajo que hemos hecho. Y la verdad, aún tengo muchas preguntas que hacerle. Bien, ¿quieres venir? Vale. Y la verdad, ¿no? Excelente. Pongámonos en marcha. Ah, ahí estáis. Bueno, ¿a dónde vamos, Katsu? Estoy muy impaciente. Me temo que mi invitación era una simple excusa para pediros otro favor. ¿Os importa que hablemos de ello mientras comemos? Claro. Gracias, os aseguro que os compensaré por esto. Pues parece bien ir a mi lugar habitual, con tanto trabajo hace tiempo que no me paso a comer. Por fin la flota del Sogunato toma forma. Incluso la tripulación empieza a aparecer en la tripulación. Aunque lo más difícil está por llegar. Y cuento con tu ayuda en los próximos días. Aún así no faltan quienes dicen que el Sogunato no es de fiel. La gente se está encargando de castigar a los que tratan con extranjeros. ¡Qué idiotas! Deberían hundir los barcos negros que lo empezaron todo. Ryoma. ¿Qué estás haciendo todos aquí? ¿Yzo? Anda. No sabía que hoy estabas de servicio. Por tu confusión deduzco que no sabes nada. Por recomendación de Ryoma he contratado a Izo como guardaespaldas. Hablando del tema, ¿dónde demonios has estado? Bueno, ya que estás aquí, puedes venir a comer con nosotros. En fin, ¿qué opinas, Izo? Katsu tiene visión de futuro, ¿verdad? Te habrá enseñado un par de cosas. Pues sí, es un gran tipo. Ya sabes, no tenía dinero ni linaje. Pero sería difícil encontrar a alguien con una mente tan astuta y perspicaz. Y sin embargo, trata a todos como iguales. Incluso a la gente humilde como yo. No puedo evitar sentir que si él tomara la fiesta, el Sokanata recuperaría su antigua gloria. ¿Qué has vuelto loco? Ryoma, ayúdame. A tu red de morir. Y hay que hacerlo ahora mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué haces esto, Izo? Creía que conocer a Katsu te abriría los ojos de una vez. Si estás contra mí, te mataré a ti también. La única forma de salvar a nuestro país es derrocar al Sokanata. Tu método no lleva a ninguna parte. Es una pérdida de tiempo. ¡Mi camino es el único modo! Habéis pisoteado el legado del Maestro Sain. No tenéis la menor vergüenza. Implorad para que no nos volvamos a encontrar, perros del Sokanata. Ahí va. Ryoma, para bien o para mal, Izo ve las cosas blancas o negras. No puedo hacer nada. Está convencido de que, como algunos oficiales son responsables del sufrimiento de la gente, simplemente con matarlos se arreglará todo. Entonces, no ha cambiado nada desde Yokohama. Tenía la sensación de que Izo no tardaría mucho en volverse contra mí. Pensaba que Ryoma sería el único capaz de razonar con él. Sí, exactamente. Espero que no pienses muy mal de mí por ello. Lo siento. Ya cenaremos otro día. Os prometo que os compensaré por esto. Izo no ha entendido para nada al Maestro Sain. Pensaba que si hablaba con Katsu, se daría cuenta de su error. ¿Entonces crees que Katsu debe morir? ¿Y eso cómo ayuda a reformar el país? Está claro que tenemos que hacer algo con Izo. Se derramará demasiada sangre si lo dejamos a sus anchas. Ah, ¿eres tú? Voy a agarrarlo. Hable. Sin problema. Es un plan. Acabo de enviarle una carta a mi querida hermana mayor. ¿Te he hablado alguna vez de ella? Cuando era pequeño, todos se metían conmigo porque mojaba la cama. Y mi hermana siempre se ocupaba de dar la cara por mí. Siempre le he estado muy agradecido de que me ayudase a acabar con esa mala costumbre. Nuestra madre murió joven, así que en realidad fue mi hermana la que me crió. Dime, ¿cómo era tu familia? ¿De verdad? Has sufrido mucho en la vida, ¿no? Bueno, al final es el corazón el que elige a la familia. ¿Qué más da si se tienen lazos de sangre o no? ¿Te acuerdas de Izo Okada? No tenemos lazos de sangre, pero a veces siento que es mi contraparte. Sé que a veces se toman las cosas muy a pecho, pero para mí se trata de uno de los buenos. De aquí en adelante vas a conocer a todo tipo de personas. Tendrás una relación más estrecha con algunos. Y sin que lo pienses serán familia. ¿Quién sabe? Igual nos ocurrirá también a nosotros. Oye, vamos a buscar algún sitio que tenga buenas vistas, ¿vale? Este parece un buen lugar para hablar. La verdad es que últimamente hay mucha gente que me mira bastante mal. Y me puedo imaginar por qué. Porque tenemos relación con gente que está a favor y en contra del shogunato. Pero ¿cómo vamos a forjar un nuevo Japón si tenemos que regirnos por las obligaciones sociales? Somos independientes. Ronnie, así debemos actuar. Me pueden llamar sin vergüenza si quieren. Pero solo he hecho lo que creía que era correcto. Tu capacidad para decir este tipo de cosas con ese aplomo es algo fascinante. No es fácil romper lazos sociales por lo que se ambiciona. Te admiro mucho por ello. Lo digo de verdad. A mí me cuesta bastante más por miedo que otros me juzguen. Pero a ti parece que es algo que no te preocupa en absoluto. Eres como un pájaro que vuela libre por el cielo. He decidido que voy a seguir adelante. Aunque la gente siga hablando de mí a mis espaldas. A lo mejor algún día conseguiré alzarme y volar libre junto a ti. No, espera. Si tú eres un pájaro, yo voy a ser un dragón. Ja, algún día vas a ver cómo volaré delante de ti. Lo prometo. Vale, aumentamos más las relaciones. Y un regalo, ¿no? Hablemos un poco. Tengo algo para ti. Una cerveza. Oh, me gusta. Ah, ¿sí? Nos vemos. ¿No? ¿Dónde estoy? Me asunto a estar solo. ¿Dónde estará esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ahí y vamos a coger el gato y el gato siguiente misión esta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eres tú? ¡Cielos! ¡Me parece que aún no me he presentado, ¿verdad? ¡Me llamo Yoshizo Sudo! ¡No soy más que un ciudadano bien informado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me mates, por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Gracias, comercio con mercancía poco común! ¡Y esos camperos han estado a punto de robármelo todo! ¡Pero me ha salvado la vida! ¡Así que por favor, coge lo que quieras! Igual coge no es la palabra adecuada, pero seguro que hay algo que te gusta. ¿Qué va a hacer? ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? ¡Fueres! ¡Fueres si quieres! ¡Fueres! ¡Fueres! ¡Refuera está modificado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No estás por la labor de conversar, ¿verdad? No intentes hacer chistes fáciles. Sobre todo si no tienes el don de la elocuencia. Lo digo como alguien que una vez fue como tú. Yo hablaba en el dialecto de Satsuma, así que me sentía cohibida. Ya sea por nuestra posición, nuestro nacimiento, nuestro corazón. No importa cómo intentemos comportarnos, siempre hay algo que nos ata. Seguro que lo entiendes. Bien, no te preguntaré más sobre tus orígenes, pero... ¿Tengo razón al suponer que nunca has tenido un gato o un perro? Criaturas encantadoras, ambos. Adorables y muy cariñosos. Se acurrucan contigo sin tener necesidad de hacerte preguntas complicadas. Ya veo, ya veo. Pues si tienes la oportunidad, deberías probar a cuidar de uno. Quizá te cure tu falta de elocuencia. Me recuerda a mi querido Jin. Ojalá no hubiese tenido que dejarlo marchar. Sí. Pero ya basta de hablar de mí. Es hora de que me cuentes algo sobre ti para balear. Siguiente, son. La Academia Militar. ¿Ves? Esto es el centro de Yoshihwara. Vale. Pues como no tenemos que ir a lo de la foto. ¿Qué tal estás? Todo bien, ¿verdad? Ah, música para mis oídos. Esperaba que dijeras eso. Se nota que te lo has tomado en serio. No dudes en pasarte por aquí. Tenemos que ir a... Aquí abajo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No dudes en pasarte por aquí. Me alegro de verte. Vale, pues de momento, nada. Me da la sensación de que volverás por aquí. Pues vamos a ir a completar ya zonas, que la primera sería esta. ¿Me equivoco? ¿Cerca? Sí. Hay que ir. ¡Ay! ¿Hay alguien presente que confía en sus habilidades marciales? Ah, justo aquí. ¿Todo listo? Me meteremos. Me meteremos. ¡Copiados! ¡Alto! Muy bien hecho. Toma. Una muestra de mi gratitud. Ha sido impresionante cómo has esquivado los ataques y has conseguido hacer que pierda el equilibrio. Tenemos mejores cosas a hacer. Un momentito. Un momento. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos vamos a ir Y vamos a ir bajando Todas las zonas Este es el templo Sanyo En Hoji Este gato Este gato Y luego tenemos este para desbloquear Vale Tenemos que ir aquí Bien Cuatro Dos metros Dos metros ¡Vamos! 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 ¿Hay alguien presente que confíe en sus habilidades marciales? Ya Bueno ¿Todo listo? ¡Vamos! 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 muestra de mi gratitud. Ha sido impresionante cómo has esquivado los ataques y has conseguido hacer que pierda el equilibrio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Parece que no te va a dar nada mal! ¡Págame! ¡Gracias! 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 Una limosna, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Y a cambio... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me ponen a la frente pero... Estaban pasando... Llega la balina aquí... ¡Vamos a verlo aquí! ¡Vamos a verlo aquí! ¿Y todo esta zona? ¡Pero esta zona! ¡Suelva! ¡Gracias! 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 ¡Pero, señoras! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por salvarme. No es gran cosa, pero... Si esta misión no nos deja. Vamos a ir a esta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya estaría al cien por cien, ¿no? ¡Genial! Agua... completada. Pues nos vamos con estas zonas completadas. En el siguiente terminaremos estas. Y miraré si puedo quitar esta misión. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.